Para bailar la banda Por triste, por triste, por triste Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Baila, bamba, baila, baila, baila Para subir al cielo Para subir al cielo Se me excita una escalera grande Una escalera grande Y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por triste, por triste Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba, baila, bamba Venga Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana Seguro Que me des a tu hermana A la mano Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, bamba, baila, bamba Y arriba Venga Y arriba Y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda se le quita una poca de vacío, una poca de vacío y una cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila la banda, baila la banda, baila la banda, baila la banda, baila la banda Y tu tera de los putos de los bambos, bamba, bamba, bamba